Aurel, quizás esto te lo deben haber preguntado mucho, pero es algo que me hace ilusión. ¿Volverías a hacer bromas telefónicas en algún momento de tu vida? Te sigo prácticamente desde tus inicios en YouTube. Gracias por tantas alegrías en nuestra vida. MJ de Yavuz, saludos. La respuesta es probablemente no. Mi etapa en YouTube creo que es evidente que ha acabado. Y si volviera a YouTube algún día, que nunca se sabe, no volvería a hacer el mismo contenido. La verdad, haría otras cosas. Supongo que seguiría comentando vídeos, pero hay cosas que ya se han acabado y que no volverán. Y una de ellas son las bromas telefónicas, porque es un contenido que ya no me divierte. Y espero haber contestado tu pregunta, la verdad. Sé que a mucha gente le gustaba, pero bueno, es que hay que respetar que la vida son etapas. La vida, hay cosas que cuando en un momento de tu vida te gustan y luego ya no. Con lo cual son cosas que no, no van a volver probablemente nunca. Hasta aquí. ¿Que vuelva a YouTube alguna vez? Puede ser, pero seguiría con mis vídeos comentando cosas, etc. Pero ese tipo de contenido probablemente no lo vuelvas a ver en mi canal. Te mando un besazo. Te mando un besazo.